La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el secretario general de la ONU Ban Ki-moon en la sede del organismo en Nueva York. La mandataria mañana encabezará la reunión del Consejo de Seguridad, ya que la Argentina ejerce este mes la presidencia del organismo. Los cancilleres del Mercosur le expresaron al secretario de la ONU su preocupación por el espionaje en Estados Unidos. La Argentina repatriará al científico número 1000 en el marco del programa Raíces. El ministro de Ciencias, Lino Barañao, destacó que la reinserción laboral está garantizada por el Estado. Los candidatos porteños por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus y Juan Cabandié, aseguraron que muchos buscan la reelección, pero en estos años no trabajaron. La delegación argentina que participó en los decimonovenos Juegos Mundiales para Deportistas Transplantados fue recibida por el viceministro de Salud y el titular del INCUCAI. Se estrenó en Tecnópolis vs. La Batalla del Conocimiento, una obra que en tono humorístico plantea una lucha entre las ciencias sociales y las naturales en búsqueda de la verdad. El argentino Juan Martín del Potro continúa en el séptimo puesto del escalafón mundial pese al título ganado ayer por tercer año consecutivo en el ATP de Washington.